Listo chicos, estoy de regreso para nuestra clase de español. El día de hoy vamos a armar palabras y vamos a hacer un dictado también. Pero antes de empezar, vamos a cantar la canción que estamos trabajando durante esta semana, que es la de Pulgarcito. Y dice así, Pulgarcito, Pulgarcito, ¿en dónde estás? Aquí estoy. Gusto en saludarte, gusto en saludarte. Ya me voy, yo también. El que indica, el que indica, ¿en dónde estás? Aquí estoy. Gusto en saludarte, gusto en saludarte. Ya me voy, yo también. El del medio, el del medio, ¿en dónde estás? Aquí estoy. Gusto en saludarte, gusto en saludarte. Ya me voy, yo también. El de los anillos, el de los anillos, ¿en dónde estás? Aquí estoy. Gusto en saludarte, gusto en saludarte. Ya me voy, yo también. El chiquito, el chiquito, ¿en dónde estás? Aquí estoy. Aquí estoy. Gusto en saludarte, gusto en saludarte. Ya me voy, yo también. La manita, la manita, ¿en dónde estás? Aquí estoy. Gusto en saludarte, gusto en saludarte. Ya me voy, yo también. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar con nuestras palabras de la letra X, de hexágono y lógono, taxi. La tenemos en cursiva y la tenemos en letra script. Recuerden que aquí su sonido puede ser... X, ex, ex. Como la J, ¿sí? Altera su sonido antes o después de las vocales o al inicio, como aquí sí. No podemos decir gilófono. Xilófono, no. Xilófono. Entonces, es el sonido. Ya les expliqué el otro día cómo suena. Y vamos a empezar con nuestras palabras. Yo voy poniendo sílabas. Y ustedes me ayudan a ir las leyendo ahorita. Entonces ya tenemos ahí. Me. Y dice... México. ¿Cómo dice? México. Ya vean cómo suena aquí. J, j. Aquí nos coloca. E. X. Éxito. ¿Cómo dice aquí? Éxito. Éxito. Ya vean cómo suena diferente. Entonces nos irá otra. Éxito. 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 y que no, muy bien, nos vamos a ir con la última, la última, G-A-C-I-A. Tienen México. con éxito, galaxia, exquisito, oxígeno, hexágono, xilófono, taxi y muchas más palabras que podemos encontrar nosotros. Nos vamos a ir a nuestro cuaderno de grafomotricidad, vamos a buscar, en las que tenemos que trabajar, vamos a poner la fecha del día de hoy, jueves 13 de mayo de 2021 y tengo aquí, sac, sec, sic, soc, su, voy a hacer mis dos renglones de la mayúscula, sac, sec, sic, soc, su, mis dos renglones de la minúscula y luego me voy a ir a mis palabras, recuerden que es el renglón completo y aquí tengo otras palabras diferentes, pongo las olitas que significan que sí estoy leyendo, ¿sí? Y esas serían mis actividades en mi cuaderno de grafomotricidad, recuerden que seguimos con nuestro proceso de lectura, ustedes todos los días me envían su video para que yo vaya viendo el avance que van teniendo, es importante practicarlo todos, todos los días, recuerden, un cuento, una receta, una lista del supermercado, lo que ustedes quieran leer, lo importante es que estén realizando este proceso para mejorar su lenguaje, para ampliar su vocabulario y pues fomentar más que nada el hábito de la lectura en ustedes, chicos, entonces recuerden seguir con nuestro proceso de lectura y ahorita vamos a hacer dictado, este dictado también lo pueden escribir ustedes en su cuaderno, ¿sí? Las palabras que vayamos dictando también ustedes las pueden escribir en su cuaderno, así que listos para nuestro dictado, chicos. Listo, chicos, recuerden que el dictado, que tenemos aquí dictado, lo podemos hacer de 10 o más palabras, este dictado nos ayuda, ¿sí? Para que ustedes puedan identificar ponemas, palabras, mejorar su ortografía, recuerden que el dictado es algo que yo transcribo, me lo dicen oralmente y yo lo transcribo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar nosotros aquí. En el número 1 vamos a escribir CEPILLO. 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 CEPILLO es nuestra primer palabra. Segunda palabra en el número 2. SECADORA. 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 Número 3. LLUVIA. Número 4. LLUVIA. Número 4. DESAYUNO. DESAYUNO. Número 5. ZETA. ZETA. Número 1. CEPILLO. Número 2. SECADORA. Número 3. LLUVIA. Número 4. DESAYUNO. Número 5. ZETA. Número 6. BÉSBOL. BÉSBOL. Número 6. BÉSBOL. Número 7. VEENTE. 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 Número 8. QUIOSCO. Número 8. QUIOSCO. QUIOSCO. Número 8. QUIOSCO. Número 9. QUIOSCO. QUIOSCO. Número 9. QUIOSCO. QUIOSCO. Número 10. QUIOSCO. Número 10. QUIOSCO. CUENTO. CUENTO. Y YA TENEMOS AHÍ NUESTRO DICTADO. Número 1. CEPILLO. Número 2. SECADORA. Número 3. LLUVIA. Número 4. DESAYUNO. Número 5. ZETA. Número 6. BÉSBOL. Número 7 20 Número 8 Kiosco Número 9 Número 10 Cuento ¿Sí? Y aquí tenemos Nuestro dictado Del día de hoy, recuerden Que también lo pueden escribir en su cuaderno Para practicar lo que es El dictado, ¿sí chicos? Y eso fue todo por el día de hoy En nuestra clase de español Les mando un fuerte abrazo Cuídense mucho Pórtense bien, sigan practicando Chicos, y que tengan bonito día Espero verlos mañana Adiós